En el canal de la Zardaneta, por el antiguo camino Ibarrilla, fue localizado el cuerpo decapitado de un hombre al interior de un tambo de plástico y su cabeza estaba tirada a varios pasos del lugar del terrorífico hallazgo. Los hechos del primer homicidio del mes de mayo fueron reportados por pobladores de los alrededores del río del Penitente, en la zona norte de la ciudad, minutos después de las 6.30 de la mañana de este viernes. Policías confirmaron que al interior del bote de plástico estaba el cuerpo decapitado de un hombre, por lo que acordonaron la zona para evitar que se contaminara la escena. La cabeza de la víctima, que no ha sido identificada, se encontraba sobre el camino de terracería a un par de metros del contenedor. Peritos de la fiscalía realizaron sus indagatorias y luego se llevaron el cuerpo en la unidad del servicio médico forense rumbo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Para Zona Franca, Jorge Hernández.